Lex Lex Debes ser fuerte, Lex Por Alexander Por Lily Yo te amo Tal vez te lo diga todo el tiempo, pero... Por favor, escúchame De verdad, yo te amo Yo siempre te he amado Yo también te amo, Lex Luzor Eres un buen hombre No cambies nunca No cambies nunca ¿Qué le hiciste? ¿Por qué no impediste esto? Creí que me mostrarías una vida mejor Lo hice, Lex Lo hago ¿Una vida donde mi esposa muere? ¿Una vida llena de dolor? No, Lex Una vida llena de amor ¿Amor? Las personas a quienes he amado han muerto Primero Julian, luego tú Y ahora también Lana Y no pude hacer nada para impedirlo Lex Aquí estoy Estás en Metrópolis, Lex En la clínica Davis Te dispararon Pero vas a estar bien Y esto es así ¡Adiós, weín! ¡Adiós! Te dispararon